Ejército de votantes. Permíteme, María Amparo, hacer un pequeño paréntesis. Está en la línea telefónica el consejero ciudadano Marco Baños. Lo estamos buscando, lo estamos buscando con ansias, porque luego de los temas que tienen que ver con el ataque cibernético al sistema bancario que retrasó las entregas de los SPACE, por sus siglas, las transferencias electrónicas, con eso empecé preguntándole a María Amparo esta tarde si le había llegado su quincena. Se nos ocurre pensar, bueno, y que el sistema de cómputo electoral está blindado para evitar que sea expuesto, esté en riesgo de un ataque cibernético, por no llamarle hackeo, y Marco Baños, de manera muy gentil, muy generosa, acepta que le hagamos la pregunta en este momento. Marco Baños, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pepe, qué gusto saludarte. Gracias, el gusto es nuestro, por supuesto. Marco Baños, ¿está blindado el Instituto Electoral contra cualquier intento de ataque cibernético, de hackeo que pueda alterar el resultado electoral el primero de julio? Te agradezco mucho el espacio y la oportunidad para decir que sí, que el Instituto Nacional Electoral ha contemplado estas posibilidades y ha trabajado en consecuencia para blindar suficientemente todos los sistemas informáticos que vamos a aplicar para el desahogo del proceso electoral, particularmente los que tienen que ver con los resultados electorales, con la información sobre la jornada electoral, con la fiscalización, con el programa de resultados electorales preliminares, que es importantísimo, y tenemos contratada a una empresa que de manera permanente está monitoreando los intentos, si es que los hubiere de hackeo a los sistemas del Instituto, y en caso de que esto ocurriera, pues aplicará medidas correctivas que impidan que la información se detenga o que los sistemas fallen. Hasta ahora, perdón, la interrupción, ¿hasta ahora ha habido algún intento de ataque? La respuesta es no, Pepe, no tenemos ningún reporte de la empresa en ese sentido, nos está informando permanentemente sobre lo que está ocurriendo, y no hemos tenido por fortuna ningún intento de hackeo, así que podemos estar tranquilos, el proceso avanza de manera correcta y los sistemas están suficientemente protegidos. Marco, te saluda Carlos Urviales. ¿Por qué el Instituto Politécnico Nacional se retiró de este asunto de dar protección, seguridad al sistema de cómputo? Básicamente porque el Instituto Politécnico Nacional trae varios compromisos en esta materia con otras instituciones y porque el costo para nosotros era un poquito excesivo y decidimos no utilizar esta vía, sino una distinta que nos genera el mismo resultado y el mismo beneficio en la protección a los sistemas con un costo un poco menor. Ahora, la empresa que se va a hacer cargo entonces de salvaguardar la integridad del sistema de cómputo electoral se llama CITUM. ¿Esta empresa de dónde o a título de qué o de dónde salió? Es una empresa de informáticos especializados en este tipo de blindaje sobre los sistemas que tiene hasta donde yo sé currículum, trayectoria en trabajos con Telmex y con otras empresas de ese nivel, así de que nosotros estamos tranquilos con lo que está haciendo esta empresa, ya en otros momentos ha contribuido con el Instituto y estamos seguros de que trabajará bien para que no tengamos esos problemas de hackeos o de interrupción de los sistemas de informática. ¿Fue licitada la empresa para ser contratada y hacerse cargo de algo tan estratégico? Sí, hasta donde me han informado las áreas ejecutivas del Instituto sí, proviene de un procedimiento donde participaron varias empresas y esta fue la que se seleccionó para el propósito de tener debidamente protegidos nuestros sistemas. Entonces, el INE, me dices tú, Marco Baños, el INE trae triple brindaje en este momento, está fuera de peligro el tema del cómputo electoral para las elecciones presidenciales y en general. Es correcto, Pepe, lo sostenemos de esa manera los consejeros electorales. Hay una pregunta, si me permites, al margen de todo esto, en el estado de Michoacán hay una población, un municipio en donde hay problemas, donde la gente no quiere que haya elecciones. La gente incluso, airada, ha dicho que no van a permitir el ingreso de ningún representante del Instituto Nacional Electoral. Han quemado la propaganda electoral. Estamos hablando del municipio de Nahuatzén, en la zona Purépecha. ¿Qué va a hacer el INE ante esto? Una población se alza, se levanta y dice aquí no entra el INE, no entra nadie. Mira, hemos tenido problemas focalizados no por situaciones de crimen organizado o inseguridad pública, son cuestiones de demandas sociales que estas comunidades están formulando a los gobiernos correspondientes de las entidades federativas. Este municipio de Nahuatzén, en Michoacán, es Oichuk, en Chiapas, y traemos alguno más en el estado de Oaxaca, pero te diría que en el universo total de las casillas que todavía tenemos pendientes por integrar, solo son 17 de un universo total de 156 mil 974. Es decir, estamos trabajando para ver cómo le hacemos con estas comunidades para lograr instalar las mesas directivas de casillas, pero son 17 de un universo total de 156 mil 974. Pero así fuera una sola, Marco Baños, ¿es una irregularidad? Sí, vuelvo a repetir, Pepe, es lamentable que a veces ocurra esto, pero es una situación estrictamente de problemas sociales que generalmente se resuelven en los días previos a la jornada electoral. Ya nos ha ocurrido en el pasado, particularmente con comunidades del estado de Oaxaca, y hemos logrado resolverlo en la semana previa a la jornada electoral, así que seguimos trabajando en coordinación con las autoridades locales para lograr destrabar esta situación, estaremos informando sobre ese particular, particularmente el caso de Nahuatl, que tú lo has mencionado ahora en tu programa. Te agradezco mucho, Marco Baños, tu tiempo y la explicación. Un abrazo, Pepe, muchísimas gracias por el espacio. Otro fuerte para ti, gracias. Marco Baños, consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral. No se da por perdida la zona de Nahuatl, y también otras en el estado de Chiapas, en donde hay problemas, porque los pobladores no quieren que se celebren las elecciones del 1 de julio, y están dispuestos a todo para impedir que el Instituto Electoral pueda llegar para allá. Seguimos con la doctora María Amparo Cazar, porque... Gracias.